Lo atraparon en el estacionamiento de un supermercado, andaba vendiendo mascarillas ilegalmente porque lo suyo era lucrar con la pandemia. Así queda claro en los audios en que este ingeniero en prevención de riesgos ofrecía salvoconductos falsos. Ya mira, te explico, el salvoconducto tiene una inauguración de una semana, puede ser AMUPM, para eso necesito tu nombre completo, Ruth. Ingresaba a la comisaría virtual usando el nombre y la clave única de empresas de todo Chile, que obtenía de forma fraudulenta. El salvoconducto es de una empresa de seguridad. Normalmente yo les coloco los salvoconductos que son personal administrativo o de supervisión. Y así llegó a utilizar los nombres de grandes empresas como el Metro. Que se dedicaba a obtener los salvoconductos de la comisaría virtual con datos falsos. De diferentes empresas, entre otras empresas connotadas, ¿cierto? El Metro de Santiago y también algunas empresas que son de la zona y otras de diferentes regiones. Luego ofrecía los permisos por redes sociales a 5 mil pesos cada uno. Y reconoció que movió más de 3 mil 500 salvoconductos ilegales. Así ganó más de 17 millones de pesos. Los permisos obtenidos eran casi todos para la región del Bio Bio, principalmente Concepción, Hualpen y San Pedro de la Paz. Tres comunas en cuarentena por la grave situación que atraviesan por el COVID-19. Y ahora muchos se explican por qué sigue viéndose tanta gente en las calles. Sí, gracias a tipos como este, que ganó plata a costa de la pandemia, pero que fue detenido por el OS9 de carabineros. Así que el gobierno se va a querellar. Realmente va en contra de todo lo que estamos haciendo, de todo el trabajo que está haciendo la autoridad sanitaria, ¿no es cierto? Y los permisos que se otorgan para personas que realmente los necesitan. La fiscalía lo formalizó por declaración jurada falsa y uso de instrumento público falsificado. Pese a la cantidad de permisos falsos y a la grave situación por la pandemia, el juzgado de garantía de Talcahuano lo envió a casa. Ahí cumplirá arresto domiciliario total hasta el juicio en su contra.